...tiempo que tengo y me voy acá, a donde tengo asegurado todo en Villa Carlos Paz. Leonardo, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a la Mañana del C. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo se puede llamar? No, por favor, queríamos conocer, bueno, cómo fue el fin de semana, si el sector está contento, por así decirlo, cómo si ha sido realmente satisfactoria la cantidad de turistas que hubo, la experiencia de volver a hacer turismo de invierno en pandemia. Bueno, tuvimos mucha florechía de la gente. Hola, usted sabe que rebota... A ver si podemos, por favor, ahí corregimos enseguida, Leonardo, ahí enseguida... Leandro, perdón. Leonardo, Leonardo, entonces cámbienme ahí, por favor, que estamos al puesto del graf. Gracias, Leo. Ya corregimos la comunicación porque nosotros te escuchábamos bárbaro, pero si vos tenés algo que te retuma es imposible, ¿eh? Cuando me digan acá, a ir ahí, probamos, a ver. A ver, ahí está un poquito de problema. Le decía que si bien hubo muchísima gente, hubo mucha gente de lo que nosotros llamamos el turismo de cercanía, gente que proviene de cortas distancias, de alrededor de Carlos Paz y hasta unos 300 kilómetros. Eso hizo que hubo, que haya habido mucha gente dando vueltas por la ciudad, sobre todo, le fue muy bien en la gastronomía, pero no tanto con la hotelería. Se hicieron algunos hoteles de tres y cuatro estrellas, que tuvieron mejor ocupación, pero no tanto para el segmento de uno y dos. Ahí anduvo un poquito más flujito. De todas maneras, trabajar siempre anímicamente nos pone bien, nos hace reactivar un poquitito, pero económicamente seguimos tal como veníamos. Bien, o sea que, digamos, por supuesto que uno espera en otras temporadas un 100%, era siempre así en Carlos Paz. Hoy, con todo el tema de aforos y restricciones, se ha hecho con un poco menos, pero no deja de ser satisfactoria la experiencia y decir por así un vasito de agua en el desierto para todo el sector turístico. Sí, también queremos conocer en el marco del turismo qué dicen los gastronómicos con los aforos para, bueno, recibir personas, sobre todo en lo que tiene que ver adentro de los locales comerciales, porque, bueno, estamos en invierno, hace frío y allí es inferior. ¿Cuál ha sido la recepción de ellos? Mirá, por lo que yo estoy viviendo, se trabajó muy bien, los locales estuvieron llenos, se respetó, hasta que por momentos por ahí, y ahí puedo hablar tranquilo, porque el 100% de los negocios que yo vi estaban por ahí un poquito pasados del aforo, que era de un 30%, pero en general se ha respetado bien. Pero por otro lado tuvimos, por ejemplo, el festejo que hubo en Carlos Paz, que desbordó absolutamente todo, y ahí yo creo que en la calle ya nadie ha podido respetar ningún tipo de aforo ni distanciamiento. Argentina hizo que todo el mundo saliera y se volcara en las calles, pero ya te digo, la gastronomía trabajó muy bien y se respetaron absolutamente todos los protocolos. González, ¿dónde hay mayor nivel de ocupación en la provincia? Generalmente para julio suele ser muy importante el Valle de Calamuchita, por ejemplo. Sí, es verdad. Lo que sucede también es que hay menor cantidad de plazas. Nosotros acá en Carlos Paz somos muchos, alrededor de 260 hoteles y 60 casas y departamentos registrados. Imagínense que eso es lo registrado y todos sabemos que hay mucho más de 60 casas y departamentos. Se estima que Carlos Paz tiene 40.000 plazas oficiales y alrededor de 40 o más, 40.000 plazas informales, que son una competencia desleal para nosotros. Eso en Villa General del Grande, por ejemplo, y alrededor, es más reducido. Hay muy buena oferta, muy buena calidad de oferta de alojamiento y la gente se vuelca bastante más para aquel lado. Leonardo, muchísimas gracias por este contacto. Esperemos que lo que duren estas vacaciones sea de alguna forma, no sé, por así decirlo, poder recuperar lo que ha perdido o no ha ganado también en el sector en tantos días de restricción. Gracias por esta comunicación, que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.